¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Fácil English. En este video veremos 34 oraciones y frases geniales en inglés. Hola y bienvenidos de nuevo a Fácil English. En este video veremos 34 grandes palabras y frases en inglés. Soy el maestro Salvatore y espero les guste. Soy el maestro Salvatore y espero que les guste. ¿Recuerden? Con fe todo se puede. ¿Y con Fácil English? También. Aprende inglés con fe. Con Fácil English. ¿Recuerda? Si a la primera no tienes éxito, intenta, intenta otra vez. Remember, if at first you don't succeed, try, try again. ¿Empecemos? ¿Anything new? ¿Algo nuevo? ¿Anything new? Be very brief. Sé muy breve. Be very brief. Be very brief. Be very suggested going out. Be very sugirió salir. Be very suggested going out. Be very suggested going out. Be very suggested we go out. Be very sugirió salir. Be very suggested we go out. Be very suggested we go out. Ben's been late two days in a row. Ben ha llegado tarde dos días consecutivos. Ben's been late two days in a row. Ben's been late two days in a row. ¿Doubts? ¿Dudas? ¿Doubts? ¿Doubts? ¿Any doubts? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Eww. Ivan threw up. Eww. Ivan vomitó. Eww. Ivan threw up. Eww. Ivan threw up. Eww. Iven vomited. Eww. Ivan vomitó. Eww. Ivan vomitó. Eww. Eww. Ivan vomited. Not really. Realmente no. Not really. Not really. Hidrátate. I don't like it when people litter. No me gusta cuando la gente tira basura. I don't like it when people litter. I don't like it when people litter. I hate it when people litter. Odio cuando la gente tira basura. I hate it when people litter. I hate it when people litter. I have a slight headache. Tengo un ligero dolor de cabeza. I have a slight headache. I have a slight headache. I have a splinter in my hand. I have a splinter in my hand. I need to run some errands. I need to run some errands. I've done my share. I've done my share. I've done my share. Just don't goof up. Just don't goof up. Just don't goof up. Just don't goof up. Nada más no la riegues. Just don't mess up. Just don't screw up. Just don't screw up. Nada más no la riegues. Just don't screw up. Just don't screw up. Just don't screw up. My joints hurt. Me duelen las articulaciones. My joints hurt. My joints hurt. My nose is clogged. 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 Let me write down the homework. Let me write down the homework. Let me write down the homework. Let me write it down. Let me write it down. Let me write it down. My friend encouraged me to continue. Mi amigo me animó a continuar. My friend encouraged me to continue. My friend encouraged me to continue. My wife has a rash. Mi esposa tiene una erupción cutánea. My wife has a rash. My wife has a rash. My wife is nauseous. Mi esposa tiene náuseas. My wife is nauseous. My wife is nauseous. She's in her early twenties. She's in her early twenties. She's in her mid-twenties. She's in her mid-twenties. She's in her mid-twenties. O sea, tendría veinticuatro, veinticinco o veintiséis años más o menos. E igual sería para los twenties, los treintas, thirties, los cuarentas, forties y así sucesivamente hasta los noventas. Ella está en sus tardíos veinticinco o veinticinco. Nos decimos así en español, pero nos referimos a She's in her late twenties. Tendría veintisiete, veintiocho o veintinueve años más o menos. Sherry is middle aged. Sherry es de edad mediana. Tiene alrededor de treinta y cinco años. Tendría veinticinco o veinticinco o veinticinco o veinticinco. Say no more. No se diga más. Say no more. Say no more. That cake is mouth-watering. Ese pastel te hace agua la boca. That cake is mouth-watering. That cake is mouth-watering. That cake is mouth-watering. Suscríbete si es que no lo has hecho y comparte. Facil English agradece tu visita, mis mejores deseos. Hasta la próxima. Facil English appreciates your visit. My best wishes until next time. ¡Hasta ya, Gracias por ver el video.